Este es el ejercicio que tiene que hacer el encargado o aquellos bañistas que tanto en la playa como en la piscina siempre está. Uno dirá que es fácil, otro dirá, uy, ida y vuelta, es este ejercicio que necesita bastante coordinación a llevar a un compañero, se hace el cuartito Piero, Piero, ¿listo? No hay nada fácil, se tiene que llevar, bastante trabajo de pierna, el brazo, la sala, no se me ahogue, no se me ahogue, el de pasa el barro o se va a ahogar, vamos, vamos, no es nada fácil, no es nada fácil, un muerto pero, muy bien fuerte la palma va a ver, el alumno ¿qué? Bien.